Cambio de aceite y filtros, además del chequeo de neumáticos, es la prioridad que dan quienes por tradición visitan a sus seres queridos en el interior del país, por lo que desde ya alistan sus carros. En estos tiempos uno trata de darle mantenimiento, cambiar el aceite, cambiar lo que le haga falta para que teniste cualquier viaje que se presente, tú lo puedas realizar sin preocupación. Aunque Nico Jiménez considera positivo el chequeo de los automóviles, muestra preocupación por la falta de conciencia de los conductores, debido a que muchos ingieren bebidas alcohólicas para tomar las carreteras. Pero el vehículo no es lo más importante en eso, que es la conciencia de chofer, que hay muchos que lo preparan bien, pero entonces no tienen conciencia para andar en la calle manejando, que no deberían andar manejando. A todos los usuarios que tengan vehículos es que den mantenimiento preventivo y que den un chequeo general. Como recomendación mecánicos tanto del ensanche La Fe como del sector La Feria, piden verificar la cantidad y cantidad de aceite en el motor, estado de los neumáticos y niveles del gas del aire acondicionado y el estado de los frenos. Chequeo de aceite o cambio de aceite, chequeo de las gomas, chequeo del apriete del tren, alinearlo, balancearlo. 5.500, 6.000 pesos, mantenimiento de aceite, freno, todo tipo de filtro, ¿me entiendes? Eso es un turno del vehículo completo. Los mecánicos coinciden en que todos los ciudadanos que tienen planes de viajar al interior también deben revisar los amortiguadores de sus vehículos. Sandy Cuevas, Noticias S&N.